¡HAPPY FIESTA! 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 ¡Qué tal! ¡Oh, Pien! ¡Hola, Mga Cabentures! ¡Hola, chicos! ¡Piense Palig de en Karamón! ¡Adiós, Kien! ¡Nadiexas a mi Kien! ¡Nadiexas a mi Mami! ¡Y me salió con mamá! ¡Y me salió con papá! ¡Y me salió! ¡Adiós! ¡Piense! ¡Nahiling nito, chicos! ¡Oh, esa es mi bebé! ¡Amén! ¡Oh, ya no! ¡Oh, ya no! ¡Ah, na si Mather! ¡Ah, ayan! ¡So, iniangsa muyang mga kainas ¡Oh my god! ¡Oh, ya! ¡Oh! Ok, 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 ok So, meet our little Leo Yes Ayan guys So, dapat Magsunod lang Para maging safe Sa tong celebration ka Fiesta So, happy fiesta again I'm down 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!